Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Roberto, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? Mira, contento de que a pesar de que estamos uno en Madrid y otro en Caracas, estas tecnologías nos unen para tratar temas tan interesantes. Bueno, sí, y sobre todo en estos tiempos de pandemia e incertidumbre. Me iba a poner la mascarita, pero después pensé, todavía no está comprobada la transmisión digital del virus, así que creo que estamos razonablemente a salvo. Así es. Mira, hay un tema sumamente interesante del que vamos a hablar, que es inteligencia artificial y cómo aquellas personas que somos ajenos al estudio de la tecnología podemos entenderlo. Pero previo, me gustaría que diéramos un paseo sobre cuál es tu background académico y líneas de investigación. Bueno, muy bien. Bueno, sí, comienzo por allí, Roberto. Yo me gradué de ingeniero de sistema de la Universidad Metropolitana de Caracas, bastantes años, más de lo que quisiera reconocer, pero bueno, fue hace bastantes años. Y, digamos, yo me he dedicado a dos cosas fundamentalmente. Por un lado, a la tecnología, y he trabajado y he hecho muchos estudios sobre eso, pero sobre todo la tecnología aplicada al sector financiero, que es donde he desarrollado mi actividad profesional fundamentalmente. He estado siempre, digamos, trabajando en el sector asegurador, el sector bancario, y siempre también ahondando en el tema de la tecnología en general. Yo he pasado por varias revoluciones tecnológicas, desde cuando empezaron a ver los programas de regeneración que se llamaban de cuarto nivel, de cuarta generación, hasta lo último, que son todas estas cosas que caracterizan lo que hoy se denomina la transformación digital o la revolución digital o la área de la información en la que estamos metidos. Y concretamente, en el área de la inteligencia artificial, que también se solapa con una que se denomina machine learning, he estado muy involucrado porque he trabajado en el desarrollo de modelos para ser aplicados a un elemento de gestión fundamental en los bancos, que es el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Entonces, hemos hecho muchos desarrollos allí, y bueno, allí podríamos hablar un poquito sobre ese tema y dar algunos ejemplos. Entonces, básicamente es lo que he estado trabajando. Excelente, porque además estoy en estos momentos preparando una presentación que haré en unos días, y tiene que ver con FinTech, y bueno, yo como no soy, digamos, del área de investigación tecnológica, sino más que todo jurídica y histórica, y más que todo filosofía del derecho y cosas así, porque no podemos ver la foto de hoy sin entender de dónde venimos, ¿no? Entonces me gusta, porque he aprendido ya de tres de los hermanos Melo, ¿no? José Vicente fue profesor mío en pregrado, Luis Emilio ya en el posgrado, y ahora contigo estamos hablando cosas interesantes. Háblanos un poco sobre inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la evolución? Perfecto. A mí siempre me gusta comenzar, y me ha tocado en otros foros también tener algunas pequeñas insertaciones sobre el tema. A mí me gusta, en primer lugar, precisar que esto es un concepto cuyas bases podemos ubicar en los años 40 del siglo pasado. Concretamente el término inteligencia artificial, lo introdujo un profesor de Stanford llamado John McCarthy en el año de 1955, y básicamente lo definió como la ciencia y las ingenierías necesarias para desarrollar máquinas inteligentes, y a través de programas de computación inteligentes. Entonces estamos hablando, Roberto, de una señora, si la definimos así, sexagenaria. Tiene 65 años este concepto. Ahora bien, la inteligencia artificial, obviamente están los postulados teóricos, pero claro, la tecnología no acompañaba en ese momento. De hecho, la gran aportación que ha tenido la primera gran aportación de inteligencia artificial fue impulsar el desarrollo de lenguajes de programación para empezar a poder darle instrucciones a las computadoras. Y claro, ¿por qué se nos ha puesto el término tan en boga hoy por hoy? ¿Y por qué lo oímos y vemos que tiene un gran ubicuidad este término? Porque se han producido en el ámbito tecnológico tres revoluciones fundamentales. La primera es el incremento en la capacidad de cómputo. Eso se basa en una famosa ley que se denomina Ley de Moore, que es de uno de los creadores de la empresa Intel, que hacía microprocesadores, que él anunció de manera empírica una ley en la que especificaba que cada dos años se iba a duplicar la capacidad de transistores en un procesador y por tanto iba a aumentar o duplicarse la capacidad de cómputo a la vez que bajaban los costes. Eso se ha cumplido. Eso fue anunciado hace muchísimos años y se ha cumplido a rajatabla. El otro gran avance... Bueno, Juan Carlos, como te hemos advertido aquí en Caracas tenemos problemas con Internet, nos decías de la ley de Moore como un primer avance y luego decías, ¿el otro avance sería? Ah, es decir, perfecto. Esto era referido a lo que ha propulsado la inteligencia artificial. El cloud computing o la computación en la nube, que es la capacidad de poder desplegar servidores, lo que se llaman server farms o granjas de servidores, traducido literalmente, virtualmente, lo cual te aumenta tu capacidad de cómputo y la tercera gran, vamos a decir así, revolución o tendencia tecnológica es el Big Data. Precisamente la capacidad de poder gestionar información independientemente de su tipo. No solamente lo que denominamos información estructurada, que era lo que tradicionalmente gestionábamos en base de datos, sino información no estructurada. Texto, voz, audio, video, señales de un sensor. Es decir, la capacidad que eso tiene unido a la capacidad de cómputo ha sido lo que realmente ha disparado o ha propulsado el concepto de la inteligencia artificial. Entonces, ya en el momento en el que nos encontramos, en mi visión, tenemos dos líneas fundamentales de trabajo que creo que son las líneas que marcarán la evolución de este concepto. Por un lado, el desarrollo de sistemas expertos. Básicamente sistemas que exhiben un comportamiento humano en el sentido de que son capaces de aconsejar o asistir e instruir en el proceso de toma de decisiones. ¿Ok? Y eso es precisamente el área donde uno de los sectores que más está beneficiando de esto es el sector financiero. Y luego, la otra gran línea es lo que yo denomino el embarcar la inteligencia artificial en los dispositivos inteligentes o lo que se llama Smart Devices. Porque eso para mí va a ser la base de la próxima revolución industrial. Y de hecho, ya se está viendo. Eso es lo que está permitiendo este concepto que habrás oído del Internet de las Cosas o el Internet of Things. Porque vas a poder establecer una red de dispositivos inteligentes que se comunican entre ellos. Definimos un dispositivo inteligente como un dispositivo que tiene capacidad de procesamiento, capacidad de conexión y capacidad de transmisión-recepción. Entonces, ya hay experimentos, te hago este pequeño inciso en los Estados Unidos, donde desde tu carro, cuando detecta que está a 20 minutos de llegar a tu casa, automáticamente emite una orden al termostato para que vaya encendiendo el aire acondicionado o la calefacción dependiendo de la época del aire. Entonces, eso es básicamente las primeras cosas que estamos viendo en Internet de las Cosas y yo creo que eso es la segunda gran línea de evolución y creo que va a ser lo más impactante, mientras que los sistemas expertos seguirán avanzando muchísimo. Y es lo que, sobre todo, en el mundo, yo diría, de los servicios, donde no estamos tanto en el mundo de lo tangible como en el mundo industrial, sino en el mundo de los servicios, como puede ser el derecho, el seguro, banca. Allí yo creo que los sistemas expertos son donde van a tener su mayor campo de desarrollo, ¿no? Entonces, llegados a este punto, yo creo, dime. No, no, sigue porque ahorita voy a agarrar varias de las ideas que desarrollaste y quiero amarrarlas en una sola más grande, ¿no? Bueno, si te parece, dame el chance porque entonces déjame dar una pincelada de lo que es un sistema experto para que entonces podamos tener cómo se define un sistema experto, ¿no? Entonces, bueno, yo lo defino en muchas definiciones, pero a mí la que más me gusta es la definición que dice que un sistema experto es un sistema que ha sido desarrollado para resolver problemas de alta complejidad en un dominio de conocimiento específico, ¿ok? Esa es la definición que a mí me gusta más del sistema experto. Y un sistema experto tiene unas características fundamentales o debería tener unas características fundamentales como son un alto rendimiento que sea comprensible, o sea, que sea coherente, que sea confiable, lógicamente, y que sobre todo tenga capacidad de respuesta dentro del dominio en el que debe trabajar. Son sistemas muy, muy, de una alta especificidad y sus usos o sus capacidades fundamentales son, como te comenté, instruir y asistir en el proceso de toma de decisiones, hacer diagnósticos, presentar alternativas o opciones, hacer predicciones, es decir, ese es el tipo de información o de característica fundamental que debe tener. Entonces, hay tres componentes fundamentales, obviamente una visión de muy alto nivel. El primero es la base de conocimiento, que es un elemento fundamental, es lo que permite al sistema experto realmente dar el servicio que de él se espera. Y la base de conocimiento, como su nombre lo indica, es básicamente eso, ¿no? Un conjunto de datos, información, experiencias, lo más amplio que esta base de conocimiento sea, lo más efectivo y eficiente que el sistema experto será, ¿no? Digamos, la base de conocimiento, pues desde el punto de vista de su organización, tienen como dos grandes componentes, ¿no? El componente de lo que se llama el conocimiento fáctico, es decir, axiomas, hechos, temas evidentes que son de generar aceptación, pero también tiene un componente jurístico, que son juicios de valor, convenciones que se han tomado, en fin, criterios, juicios que se han tenido anteriormente, y casi siempre los sistemas expertos se ponen bajo la figura de lo que se llama basados en reglas, o sea, utilizando una cosa es si pasa una proposición, entonces esto o si no, lo otro, y así expresas, tú organizas ese conocimiento, o sea, si por ejemplo, si tienes cuatro patas, entonces eres un animal terrestre, o, y si no, eres un animal, eres un pez, por ejemplo, o algún animal acuático, entonces eso es importante del conocimiento jurístico, luego el siguiente otro componente que es fundamental es el componente derivado que se denomina, y como su nombre es muy claro, el motor de inferencia, que básicamente, y esto hay que dejarlo claro, no es que los computadores piensen, lo que pasa es que hacen una mínica del pensamiento humano, y un motor de inferencia lo que hace es reproducir o emular un razonamiento inductivo, es decir, a partir de una serie de proposiciones obtiene una conclusión, es que dice, yo soy experto en que vaya por delante en pensamiento cognitivo ni nada de este tipo, pero básicamente lo que he leído e investigado es que claro, el ser humano trabaja en base a patrones, y básicamente, rápidamente es capaz de identificar un patrón y completarlo si no tiene la información completa, los computadores no son capaces de hacer eso, los computadores tienen que procesar toda la información para eventualmente formular hipótesis de patrones, y esa es la gran diferencia, por eso es que digo que la inteligencia artificial es una mímica de la inteligencia humana, y bueno, el motor de diferencia como te digo funciona así, y por último una interfase de usuario que te permita no solamente introducir la información o las cuestiones que quieres que el sistema experto te ayude, sino también entender la respuesta, por eso serían por así decirlo los grandes componentes muy simplificados de un sistema experto. Es un mundo apasionante y te digo y me confieso que no siendo esa área mía, cada vez que leo y me meto ya a profundidades, uno se encuentra con otros conocimientos que debes abordar previamente para poder entenderlo, ¿no? Por ejemplo, muchas personas cuando tú les hablas de inteligencia artificial, se imaginan o un robot o una máquina, esto trasciende el hardware, porque ya incluso mencionabas el cloud computing, que va más allá de cloud, la parte de archivo, no es archivo en la nube, ya es computación en la nube, es el cómputo en la nube y eso ya tiene otras cosas, ¿dónde está ese cómputo? Está en todos lados y no está en ningún lado a la vez, son cosas incluso que no lo puedes encerrar en un pedazo de hardware, otra, no, es decir, que está en el propio software y está en el propio algoritmo o está en el propio programa, ¿no? Bueno, fíjate que para algunos actores la inteligencia artificial es el compendio o la intersección de muchísimas disciplinas, porque tú tienes aquí ciencia neuronal, biología, sociología, psicología, ¿cómo se llama? Computación, todas esas disciplinas contribuyen a formar esto y como te decía, hoy la tecnología permite esos postulados que insisto son sexagenarios, son de hace 65 años, la tecnología nos permite precisamente implantarlos y plasmarlo de manera tangible. Absolutamente, mira, hiciste mención a una expresión que también abre otras puertas, ¿no? Una de ellas es el machine learning, porque si el machine nada más lo vemos como la parte del hardware, nos choca con esto que acabamos de afirmar de que no se agota en el hardware, puede entonces este sistema, porque tu sistema tienes ya parte de hardware y de software, aprender solo, es decir, una vez que tú le das ciertas instrucciones, él puede de alguna manera ir sacando sus propias inferencias, porque en definitiva como el pensamiento humano no deja de ser lógica, ahí tienes lógica adióntica, lógica proposicional, tienes una serie de operaciones neuronales que las estamos reproduciendo, así, esa misma que tú se la estás reproduciendo. Es justo, sí, y de hecho efectivamente es así. Hay grandes discusiones entre dónde se solapa la inteligencia artificial con lo que se denomina el machine learning. Para mí el machine learning es una expresión de la inteligencia artificial y básicamente viene, y lo mismo, es la posibilidad dada la capacidad de cómputo de la que hoy disponemos y la capacidad de gestionar datos e información de la que hoy disponemos, la que ha permitido implantar el concepto. Fíjate que en el machine learning se habla de lo que se llama el entrenamiento, la formación supervisada y la no supervisada. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de la no supervisada se aplica precisamente, me permite introducirlo en el tema de la banca, con las operaciones de las tarjetas de crédito, el sistema empieza a recibir transacciones de tarjetas de crédito y él mismo empieza siguiendo unos criterios que él decide son los más representativos y comienza a formar grupos, lo que se llaman clusters y hay un algoritmo de hacer esto. Entonces, cuando está analizando una transferencia a ti o ha tomado tu perfil de operaciones, a ti, por ejemplo, te puso en un cluster. Si Dios no lo quiere, te roban tu tarjeta de crédito y hacen una operación que no entraría en tu cluster, el sistema automáticamente dice, esta operación puede ser fraudulenta y la pone en el punto de sospechosa. Y eso es una de las aplicaciones, por ejemplo, que se usa en la banca y eso es una aplicación más directa del machine learning. Y no supervisada. Es decir, eso sería, exacto, porque tú no le das un objetivo. En la supervisada es la que se utiliza, por ejemplo, cuando estás buscando predecir algo en base a una serie de informaciones, ¿no? Entonces, claro, en la supervisada tú das una serie de datos y un objetivo para que el sistema vaya procesando y vaya viendo ese objetivo y entonces, cuando le entregas nueva data, él es capaz de ver si vas hacia ese objetivo o si no vas. Entonces, allí se llama supervisada porque tú le has dado los primeros elementos, lo que se llama el DEC de entrenamiento y para probar que eso funciona. Quiero que hablemos más específicamente sobre servicios financieros y bancas e inteligencia artificial, pero antes de pasar a ese, para, digamos, dejar atrás, que es imposible hacerlo por completo, pero hay ciertos términos que me gustaría que me dieras tus opiniones. ¿Cómo podemos diferenciar el Machine Learning en términos generales con lo que dicen el Deep Learning y también con estas ideas de transhumanismo y de singularidad? Yo sé que son temas que pudieran abrir nuevas conversaciones, pero antes de pasar a la parte del banca. Vale, pero entonces, vayamos así, el Machine Learning, sobre todo, yo lo ubico en el tema del Big Data o de la ciencia de data como una técnica para hacer, es que los términos son en inglés y perdóname el anglicismo porque hay un momento el Data Analysis y el Data Analytics. El Data Analysis es lo que tú aplicas para analizar el pasado, qué fue lo que pasó y el Data Analytics para predecir el futuro. O qué es lo que puede pasar. Y en el Data Analytics entra el Big Data, perdón, el Machine Learning, donde el Deep Learning es un Machine Learning, vamos a decir así, en esteroides, en vitaminados, donde la idea que se fundamentalmente se está buscando es que sea no supervisado con técnicas más avanzadas y algoritmos más avanzados, aplicando lo que se llama lógica difusa para que entonces el sistema afine sus predicciones. porque lo que es verdad que en el Machine Learning cuando se hace predicciones y lo veremos cuando hablemos un poquito de un ejemplo en el sector financiero, se produce mucho lo que denominamos falsos positivos. Es decir, la máquina hace una diferencia que puede ser correcta, pero a lo mejor no es real. No sé si entendemos la diferencia, no es como si éramos, tú sabes, no sé, buscar términos, no sé, Baby Ruth, el americano y jugador de béisbol. Lou Gehring, americano, es jugador de béisbol. Todos los americanos son jugadores de béisbol. No, pero digamos, sintácticamente es correctísimo el análisis. Entonces, eso es lo que llamamos un falso positivo. Y entonces, claro, el Deep Learning lo que está buscando es aplicar algoritmos para minimizar la posibilidad de esos falsos positivos. Entonces, yo diría que el Deep Learning es un paso más de la evolución del Machine Learning y por eso yo le digo que es un Machine Learning vitaminado. El Machine Learning, insisto, lo que ha permitido implantar viejos algoritmos estadísticos que también son más viejos que aquellos. Entonces, para eso tienes que estudiar lógica y la lógica, bueno, aristotélica de dónde viene. Exactamente. Y es más, en la parte jurídica no nos vamos a meter en esa parte, pero en argumentación jurídica tienes que estudiar normas de inferencia, tienes que estudiar lógica y entonces, ¿quién puede hacer esa cantidad de cómputos a un lugar a una velocidad increíble las máquinas, pero no dejan de ser las mismas inferencias que originariamente a nosotros nos toca aprender desde chiquitos, ¿no? Sí, pero eso es importante, efectivamente. Lo que pasa, y bueno, como dices tú, que no es objeto de este debate, pero abriría temas para conversaciones muy interesantes, porque claro, lo que está pasando es que la tecnología, y yo siempre utilizo las palabras C, mimiquimita la inteligencia artificial, pero claro, está vitaminado, está en esteroides, ¿no? Oye, hay un evento o un hito muy claro en la historia de este desarrollo de la inteligencia artificial, fue en el año de 1977 que la máquina Deep Blue, que fue desarrollada por IBM, le ganó a Kasparov jugando ajedrez, y eso fue una de las primeras aplicaciones de la cuestión de esto, pero la evolución de esa máquina Deep Blue es lo que hoy se llama Watson, que también lo propicia la inversa IBM, y en el año de 2011 o 12, no recuerdo exactamente qué año fue, se fue al programa este norteamericano que se llama Jeopardy, que es un programa de concurso muy difícil porque te dan una serie de hechos y tú tienes que inferir cuál es la respuesta correcta, y le ganó a las dos personas que eran los ganadores históricos que nadie les había ganado a ese programa, entonces claro, es lo que dices tú, está haciendo lo que venimos haciendo desde que el hombre es hombre, pero lo hace con una potencia que nosotros no tenemos. Claro, lo que pasa es que el hombre hace algo, el humano hace algo que es lo que nos hace humanos, que es cometer errores y acarrear las consecuencias de los errores, porque en definitiva la vida es tomar elecciones, tomar decisiones y acarrear las consecuencias. Clarísimamente. Roberto, también hay otro elemento que agrego a esa visión tuya, que es que también hay un factor ético, que la máquina no tiene ética, sino la que tú le programes, entonces aquí en cambio tú tienes como, tú sabes, un juicio de valor, bueno, hay gente que tú sabes, este tema le da mucho miedo, y gente que tú podías sospechar de que cualquier cosa de menos que sea retrógrado, como el señor Elon Musk de la empresa Tesla y SpaceX, él es uno de los que dice que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial y con el desarrollo de los robots. Sí, bueno, y él también, él también está promoviendo mucho lo que es el Open AI, que también ayuda a esto que estábamos hablando de que es computación en la nube para inteligencia artificial. Pero ya vamos a entrar a un área que es la que específicamente tú te has desarrollado, que es en el área de banca, finanzas, y cómo esa área se ha visto afectada, promovida, potenciada, vitaminizada con estas tecnologías. Bueno, sí, y es curioso porque realmente yo digo que en el sector financiero, esta obviamente es mi opinión o mi visión, la aplicación de sistemas expertos ha venido muy empujada por tres elementos fundamentales. El uso del sistema financiero para licitar capitales ilícitos por parte de lo que se denomina lavado de dinero, que es muy curioso. ¿Sabes por qué se llama lavado de dinero? Es histórico, ¿no? La mafia en Sicilia que se encontraba con unas grandes cantidades de dinero no sabía qué hacer, cómo volverlas lícitas, por así decirlo. Y empezó a abrir lavanderías y claro, las lavanderías que eran lavanderías de verdad, o sea, lavaban ropa, pero claro, canalizaban por ahí como si fuera una facturación ficticia mucho de este dinero. Entonces un día cuando analizaron el sector vieron que la ropa en toda Sicilia se lavaba tres veces en tres lavanderías diferentes, ¿no? Entonces claro, de ahí quedó el término del money laundering, yo creo que ese fue el primer factor. El siguiente otro gran factor y eso es una cosa que desafortunadamente es endémica en nuestras regiones, la corrupción política cuando el sistema financiero ha sido utilizado como un accesorio en la corrupción y el tercer elemento ha sido desafortunadamente el tema de los antitados terroristas. Entonces esas tres cosas que llevaron al G8 a formular lo que se llama el Financial Act Task Force, una organización que se encarga precisamente de establecer medidas, normas para precisamente combatir estos tres elementos lo que se llama el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y que claro, se ha traducido en leyes no solamente nacionales sino supranacionales que obligan a los bancos a ser responsables de lo que se haga allí. Entonces son como oye, mira, si no lo detectas eres cómplice. Entonces claro, eso en los bancos creó un pánico y la primera manera como eso fue digamos elaborado o atendido fue haciendo ejércitos de personas para que comenzaran a analizar un montón de información que estaba en diferentes formatos y todo era a mano. Entonces allí eso, digamos, ante ese problema ese fue el gran impulso que a mi modo de ver tuvo los sistemas expertos y por eso una de sus primeras áreas de aplicación ha sido esa porque lo que se han hecho entonces es establecer sistemas que ayudan en ese proceso porque a un banco o a una entidad financiera hay dos procesos que fundamentalmente se le afectan. Primero es cuando das de alto un cliente cuando estás tomando un nuevo cliente lo que se llama el onboarding y luego cuando debes analizar porque tienes la obligación de analizar todas las transacciones que haces imagínate el volumen de información que eso implica y de allí lo que habías hablado del big data y todo ese tipo de cosas sino no hay manera entonces el onboarding de clientes es una cosa que se ha convertido en un tema muy complejo pero que los sistemas ayudan porque por un lado tienen o trabajan mediante un motor de inferencia que en función de un montón de parámetros te dan un nivel de riesgo que es lo que le dice al banco si te puedo aceptar como cliente o no o si tengo que hacer lo que se llama una diligencia reforzada luego también te da la comparación con lo que llaman las listas se llama el watch list management porque el tema es que hay organismos multilaterales en la ONU emite una lista de personas que están vetadas y tú tienes que analizar con eso entonces imagínate los problemas que hay de procesar un texto porque yo pude haber escrito esa misma mil laden con H y en minúscula y si la lista me viene en mayúscula eso no lo veo entonces claro ahí se aplica muchísimo la lógica difusa que mencioné anteriormente eso es una de las cosas y luego también el análisis de las transacciones que es lo que te permite establecer a ti y eso tiene un poco a ver con machine learning los patrones transaccionales para poder detectar que si tú de repente haces una transacción de la que no estás acostumbrada salta una alarma entonces la aplicación fundamental o digamos lo que a mi modo de ver ha sido el gran impulsor o la gran factor catalizador de la aplicación de los sistemas expertos de la necesidad financiera para mí fue ese lo que pasa es que normalmente se ha extendido y entonces ahora en el sector financiero no solamente se aplica allí pero se aplica en cosas como para que te den un crédito para hacer tu análisis de riesgo lo que ya mencioné anteriormente para prevenir el fraude en transacciones de tarjetas de crédito tarjetas de débito también se utiliza ya en una visión más interna para hacer análisis o predicciones de cómo puede ser afectado tu balance si se produce una bajada en los tipos de interés o no o qué factores te llevan a ti a predecir escenarios para la gestión de los riesgos estructurales de balance que son por decir alguna las que yo creo son las cuatro aplicaciones más grandes en las que estamos viendo esto en el digamos en el mundo en el sector financiero nuevamente reitero lo apasionante que es esto y por supuesto esto hay que abordarlo desde un punto de vista multidisciplinario porque resulta que tenemos realidades y cada país digamos tiene su propia realidad y sus propias condiciones pero por ejemplo tenemos el caso del famoso KYC conozca a sus clientes eso se convierte en muchas oportunidades en bueno cáigale mal a su cliente y no lo agarre es decir como tantas normas hacen que muchas de las personas que no están bancarizadas menos aún lo estén entonces yo creo que hay que verlo con suficiente cuidado en el sentido de que qué importa cuando te digo qué importa es si cualquier persona abre una cuenta y no mueve más de 200 dólares al mes eso es algo mínimo digamos que para que la gente la tengas digamos bancarizada que ponerle tantas trabas porque vemos que hay sociedades que abrir una cuenta es una traba tras otra es una competencia de obstáculos y eso nos ha llevado uno de los temas que yo estaba estudiando es en vez del know your client ellos tienen el know your transaction porque al nivel tal de especificidad de la información tú puedes incluso determinar cuáles transacciones serían lícitas o no sin afectar la apertura de cuentas tenemos fenómenos interesantísimos como la la neobanca con los challenger banks vemos cómo cómo tratan de abrirse de tal manera para no me gusta la palabra democratizar porque vemos que se utiliza para otros fines pero sí para ampliar la bancarización incluso ya que quieras terminar una idea que es interesante quiero saber tu opinión incluso la idea de las criptomonedas cuando te dicen que es para para tapar y lavar dinero mira nadie que quiera lavar dinero va a poner algo en un registro que sea imborrable porque una vez que tú lo agarras la traza completa la sacas es decir también es utópico pensar de que las criptomonedas o el bitcoin están digamos atentando gravemente con la banca el hecho es que estamos en el siglo 21 y así como pasó con el banco de Inglaterra a finales del siglo 17 y así como pasó también en 1971 estos son momentos importantes y bueno lo que está pasando con el COVID vas a tener que abrir tus cuentas a distancia claro bueno fíjate has mencionado varias cosas interesantes y por aquello de la conciencia gremial porque al fin y al cabo he trabajado muchos años en el sector financiero me gustaría hacer un tema porque efectivamente hay muchas dificultades y muchos bancos te ponen dificultades para poder abrir una cuenta pero la verdad es que por el concepto del know your customer lo que el banco tiene que demostrar es que tu nivel de riesgo para hacer una transacción fraudulenta sea más bajo o sea que yo creo que no es producto del know your customer sino que el banco tiene unos procesos muy malos porque fíjate que yo que trabajé algunos años en un banco que además conoces perfectamente que es el banco Santander una de sus misiones era precisamente bancarizar y yo estuve involucrado en una iniciativa por ejemplo en Brasil para dar créditos a personas que vivían en rancho que montaban pequeños negocios no yo diría que si hay un ánimo de querer bancarizar porque sobre todo lo que tú lo acabas de mencionar muy bien pero señor ¿cómo puede ser una transacción fraudulenta una cosa de 100 dólares? ¿tú sabes cuánta gente tengo que poner de acuerdo para poder hacer cositas de 100 dólares? entonces claro creo que es bueno matizarlo porque es verdad efectivamente hay muchos riesgos por ejemplo con estas empresas de remesas de dinero que también teóricamente tenían unos límites pero si se consiguieron esquemas o se pudo demostrar que había esquemas de fraude porque claro si ponemos a 10 personas que todos los días hacen una de 200 pero ya va sumando pero bueno pero efectivamente eso y luego otra cosa que has mencionado que efectivamente es lo que te decía es el onboarding del cliente porque el problema es que yo quiero traer mi cliente pero tengo que demostrarle a las autoridades de que he hecho un novio de customer que te cagas y perdóname la expresión o sea que tiene que ser una cosa súper estricta entonces claro es un poco un conflicto porque los bancos si fuera por los bancos no te quiero ni comprar bienvenido entre no tendrían problema pero el problema es que tienen que demostrar eso y claro ha habido sanciones fortísimas y a los bancos los ha llevado a esto de hecho hay un caso muy de estos neobanks o challenger banks inglés que precisamente en un momento dado decidieron que querían bajar costa y bajaron los precios de la digamos y los costes que estaban incurriendo y todas las prestaciones que tenían en su sistema de compliance de cumplimiento y bueno se metieron en un lío ¿entiendes? entonces claro es un reto ahora efectivamente también es verdad que la inteligencia artificial podría ayudar mucho en simplificar este proceso y facilitar el onboarding pero el problema es que todavía estamos en el estadio en que las bases de conocimiento te generan falsos positivos porque a lo mejor yo me llamo Ibrahim Osama Melo ah pero es Osama entonces ya los sistemas hoy cuando ven el Osama lanzan una alerta y eso empieza a ralentizar el proceso me temo que es duro decirlo pero hay otro tema interesantísimo que hay que ahondar un poco que es la identidad digital porque clarísimamente los nombres los nombres y los apellidos y los números de cédula o como se quieran llamar carta de identidad no son más que instrumentos de identidad que cada vez van a quedar suplidos con otras formas como biométrica el reconocimiento facial etcétera totalmente de hecho aquí hay un banco que ya te abre cuentas a través del móvil porque te escanea la retina entonces eso sí eso inequívoco y eso que es otra de las aplicaciones de inteligencia artificial es una una de las cosas que ha avanzado mucho pero es reciente porque antes había grandes fiascos pero ahora ya sí incluso tienen la capacidad de detectar si la persona está despierta o viva o no porque claro se pueden pasar cosas como he visto en las películas que te arranco un ojo y lo pongo ahí para poder entrar a tu cuenta pues no ya los sistemas de reconocimiento son capaces de determinar si ese ojo está conectado donde tiene que estar conectado si me permiten la expresión sí sí mira son cosas que parecieran de ciencia ficción pero cada vez son más reales yo he tenido oportunidad de entrar en varias plataformas para analizarlas no desde el punto de vista tecnológico porque carezco de esa experticia pero sí me pongo por ejemplo a leer las condiciones y etcétera y yo creo que son retos de los abogados por supuesto yo soy abogado es imposible apartarme de eso y yo creo que podemos hacer un mejor trabajo ilustrando a los estudiantes en estas cosas yo creo que desde el día uno de la carrera del derecho tenemos que estudiar esto que estamos tú y yo hablando pero hay una cosa que te digo que me da una reflexión Roberto que es que en este mundo digital donde nadie se lee las condiciones porque parece que parece que un contrato redactado en el siglo XIX en el que estamos o sea es que son terribles que haya una cosa que venga que simplifique ese asunto porque es que desafortunadamente nadie se las lee Roberto y de repente tú puedes descubrir yo porque aunque soy el único de mi familia que no soy abogado algo te queda ¿no? entonces cuando leo estas cosas digo no entiendo o sea parece que estoy cediendo mi vida y no me he dado cuenta por usar el servicio y la gente está entrando y eso abre otro de los temas que es el derecho a la privacidad claro pero eso son eso daría para otro aquí podemos sentarnos a hablar es más y te voy a tener anotado para varias conversaciones porque por ejemplo el tema de TikTok es interesantísimo ve cómo está la parte de política internacional cómo entonces le están poniendo sanciones están obligando a vender entonces si vende o compra Microsoft o compra Twitter vemos cómo la política internacional y la geopolítica entran en estos temas de privacidad también tenemos el tema nuevamente insisto yo soy abogado y entonces la parte del litigio lo que es el expediente judicial me interesa mucho que ahondemos en esto porque un expediente no es otra cosa que una base de datos y mientras más información tú tengas mejores decisiones vas a tomar entonces desde el punto de vista procesal estrictamente procesal el hecho que yo te diga mete esta prueba o no la metas o esta está prohibida o esta sí o esta está o esta se obtuvo en violación al debido proceso etcétera entonces estás quitando la importancia a la formación del expediente ergo a la decisión que va a salir pero que tampoco puedes permitir que en vía de que todo esté allí haya pruebas obtenidas de manera ilícita son retos clarísimamente pero precisamente bueno supongo que por eso que digo que los sistemas expertos son una de las líneas de desarrollo que está pendiente y que nos veremos muchas cosas porque el problema ahí tomando tu ejemplo Roberto voy a hacer una base de conocimiento para analizar la estructura y la idoneidad de un expediente que me están colocando voy a hacer una base de conocimiento para hacer un prediagnóstico o una presentencia son dos fines diferentes y son dos bases de conocimiento diferentes y que tienen hechos y proposiciones diferentes y eso es todo un camino lo importante es que la tecnología está allí y efectivamente tiene que haber el interés y los fondos y desafortunadamente estamos en algo tan novedoso porque tú sabes lo que es terrible conseguir un ingeniero de datos que de verdad sepa porque mucha gente hace un cursito rápido y te dice ah no si yo sé y no porque es que realmente por eso que le dicen que son como unicornios que no existen porque es que tiene que tener un compendio entonces por ejemplo eso me lleva a ti que estás en el mundo también académico a que la universidad tiene que cambiar ya lo mejor ya no hay que tener la carrera del derecho me lo invento ya hay que tener un especialista en gestión cognitiva legal y eso es una carrera o médica o esto que está pasando porque por ejemplo el caso del COVID date cuenta como muchísimas de las soluciones vendrán del análisis de la data que se está totalmente clarísimamente por eso esto es un mundo yo creo que estamos en un mundo y desafortunadamente y lo con otro comentario que hiciste por hacer a TikTok es una cosa que está allí de la que la humanidad podría aprovecharse pero como suele siempre suceder porque los usuarios humanos somos seres humanos es también un área de conflicto porque efectivamente subyacente a la conectividad porque claro el 5G que habrás oído y que está la pelea con China y Estados Unidos es lo que va a facilitar eso que yo te comenté la interconexión entre diferentes dispositivos inteligentes lo que se llama o sea lo que va a dar lugar a ecosistemas ok que están entonces ya no es que tu empresa es capaz de hacer todo un ecosistema eso desapareció por ejemplo la industria automovilística es un muy buen ejemplo porque pasamos de una industria que básicamente era diseñar construir y vender carros que tienen que emigrar a ecosistemas de movilidad entonces ya tú estás empezando a ver carros conectados o aplicaciones donde las mismas fabricantes de automóviles son capaces de decirte no, no cojas un coche un carro coge el autobús es decir la movilidad cambia y el valor que tu producto añade en el ecosistema cambia entonces eso es un cambio de paradigma muy grande Roberto y por eso es que estas fricciones y estas coaliciones y estos intereses de quien va a controlar eso al final el mundo que veremos en el mañana que es factible no hay que soñarlo será un mundo diferente con relaciones de poder creo yo diferente y hay muchas áreas que tienen y yo creo que la de la formación es una de las que debe también modificarse sin duda alguna mira Juan Carlos ¿sabes que me preocupaba a mí y en efecto era así? el tiempo porque si es por mí yo me quedo aquí hablando tantos temas tan interesantes y yo sé que vendrán nuevas oportunidades para hablar desde nuestras perspectivas y de nuestras digamos áreas de formación a temas de interés no quiero despedirme primero sin tus reflexiones finales de a los muchachos porque te das cuenta que muchos de los muchachos ahorita no solamente en Venezuela sino en muchos lugares se sienten como como reacios a a seguir estudiando a buscar algo como si se acabó todo y yo creo que más bien esto es una oportunidad de oro que estamos viviendo la humanidad a pesar de los difíciles momentos y la otra a pesar de que no eres digamos el típico profesor de derecho invitado que yo he tenido que a su vez les pido que recomienden a tres profesores más para hablar pero sí que me dijeras tres personas que te gustaría escuchar sus puntos de vista aquí en esta en esta ventana bueno vamos por lo primero porque mi mensaje a la juventud es que ahora más que nunca hay que estudiar ahora más que nunca hay que estudiar es decir yo que me gradué bueno decirlo me gradué en el año 84 y siempre tuve claro de que por estar en la en la cuestión que tenía veía tantas evoluciones yo no he dejado de estudiar es decir no sé cuántos más te he hecho yo ya pero pero siempre sobre en mi campo fíjate también que he hecho por ejemplo másteres de cumplimiento que son con abogados yo he sentado con abogados aunque yo soy un ingeniero de sistemas porque era el responsable de proveer la tecnología para el grupo Santander de eso y tenía que entender ¿no? entonces yo diría que el primer tema es que a la juventud es que no es que ahora más que nunca hay que estudiar yo sé que es difícil porque tú dices ¿por dónde empiezo? esto es un big data al que me enfrento pero pero creo que algo que vaya hacia el tema de gestión de analítica de datos o el empezar a pensar de lo que tú domines cómo se puede expresar desde el punto de vista digital es una cosa que hay que empezar a reflexionar o sea ¿qué problemas podemos resolver con el tema digital? sería mi cuestión en cuanto a las personas pues tendría que dejar déjame pensarlo ¿no? porque yo he estado trabajando es decir conozco en el medio académico algunas personas a quienes me gustaría estoy pensando en una persona con la que tuve un máster aquí en España yo si me permite déjame pensármelo porque claro ahorita sí de golpe y porrazo tres nombres así que se me vengan a la cabeza no los tengo tan fácil ¿no? no los tengo tan fácil ¿no? para buscar eso pero bueno sí eso es realmente lo que diría y bueno yo cierro agradeciéndote el tiempo Roberto en la medida mis posibilidades a tu disposición para organizar cualquier otro conversatorio ya en otra área ¿no? y lo vamos haciendo con calma gracias a ti es más yo tengo tres profesores que puedo puedo invitarlos son profesores de la universidad central del punto de vista de la escuela de computación entonces les voy a comunicar el link de nuestra conversación y los invito a ellos tres y a ti y nos sentamos a hablar un tema interesante eso me encantaría porque tú sabes que la facultad de ciencias de la computación de la universidad central de Venezuela fue la primera en América Latina no sabía una escuela finísima y eso es algo importante me recuerda que estoy pensando en una persona que es un egresado tendría que contactarlo desde allí egresado de esa facultad que podría también traernos algo pero bueno yo voy a tu orden Roberto podemos empezar por ahí y ahí vamos bien seguro cuídate Juan Carlos un abrazo un gran placer cuídate mucho y bueno y mucho cuidado con el COVID dale chao hasta luego